¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí! ¡Hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado. ¿El autobús de terror? ¡Claro, Dewey! Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal. ¡Wow! ¡Esto es genial! Yo la verdad no sé. ¡Vamos, Dewey! ¡Lo amarás! ¡Es muy divertido! El autobús del miedo va por la calle, por la calle, por la calle. El autobús del miedo va por la calle, en Halloween. ¡Todos arriba! Creo que esperaré al siguiente autobús. El autobús del miedo tiene cara de susto, cara de susto, cara de susto. El autobús del miedo tiene cara de susto, en Halloween. El autobús del miedo tiene un conductor, de terror, de terror. El autobús del miedo tiene un conductor, en Halloween. El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos. El autobús del miedo sube solo monstruos, en Halloween. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisa, sol, lisa, sol. El autobús del miedo tiene cuatro llantas, en Halloween. El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror. El autobús del miedo hace mucho ruido, en Halloween. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna. El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween. En Halloween, en Halloween, en Halloween.